Un hombre afirma venir de otro planeta, pero nadie le cree y termina en un manicomio. Esto es, hombre mirando al sudeste. La historia comienza con el Dr. Julio Dennis, quien trabaja en un hospital en donde se lo ve cansado de las personas que están locas, sin mostrar ningún tipo de interés por nadie. Pero todo cambia cuando aparece un tipo llamado Ramtez. El doctor lo observa y todo parece normal, dado que es un tipo coherente y lúcido como tal. Pero el problema comienza cuando Ramtez admite ser un ser de otro planeta. Además de decir que es una proyección holográfica, que él no es lo que aparenta, que él no siente como los humanos. Además, se para siempre al sudeste, para según él, intercambiar información con los de su planeta. Poco a poco Ramtez comienza a ser conocido por el resto de los pacientes que lo admiran, porque él realmente los ayuda. Mientras tanto, el doctor investiga quién es realmente Ramtez. Pero se da con que sus huellas no existen en ningún lado. La policía no encuentra quién es él, y no se sabe absolutamente nada de él. El doctor se siente intrigado y comienza a interrogar a Ramtez, pero este solo insiste en que es de otro planeta. Además, Ramtez sale del hospital y se nos muestra que tiene poderes telequinéticos. Porque ayuda a una mujer a alimentar a sus hijos. Pero por alguna razón, Ramtez decide no mostrarle esto al doctor. Más adelante, el doctor y Ramtez establecen más confianza, por lo que este le pide trabajar en el laboratorio para poder entender, según él, la estupidez humana. Este accede, y Ramtez comienza a filosofar, cuestionándose dónde está lo que llamamos alma, para luego discutir con el doctor. Además, Ramtez le habla que a él le sale un líquido azul de su cuerpo. Después, aparece una mujer llamada Beatriz. Esta visita a Ramtez. El doctor la interroga, pero ella dice que solo conoce a Ramtez por unos trabajos que hacía en la iglesia ayudando a la comunidad. El doctor se interesa en Beatriz, y comienza a frecuentarla, y luego esta decide invitarlo a él y a Ramtez a un concierto de música clásica. Llegan y disfrutan del ambiente, cuando de repente Ramtez interviene. Le quita al director de la orquesta a su puesto, y se pone él a dirigir la banda. Mientras tanto, en el manicomio, se arma también una orquesta, con todos los pacientes. Luego, estos se escapan, y llegan hasta donde está Ramtez y el resto. Pero, la policía luego llega para reprimir a todo esto. Al otro día, lo que Ramtez hizo, aparece en todos los diarios. Por lo que el doctor es insultado por el director del hospital. Además, le dice que él debe sedar a Ramtez, como a todo loco, o de lo contrario perderá su trabajo. El doctor acepta. Ramtez ahora vive drogado, y le pregunta al doctor de por qué lo ha abandonado. Y ahora Ramtez pasa a estar en un estado cada vez más deplorable. Y ya no puede hacer nada de lo que hacía antes. Mientras tanto, a la noche aparece Beatriz en la casa del doctor. Estos se besan y al final se acuestan. Pero al final, Beatriz le dice al doctor que proviene del mismo planeta que Ramtez. Además de que en un momento a esta le sale un líquido azul de la boca. Lo mismo que Ramtez había mencionado antes. Pero el doctor, ante esto, echa a Beatriz. Esta se va, y el doctor se entera de que Ramtez había muerto. Pero los pacientes no creen en esto. Forman un círculo donde antes solía estar Ramtez, creyendo que este se fue a su planeta. Al final, el doctor encuentra una foto cortada, donde se ve a Ramtez y a Beatriz, por lo cual queda perplejo. Fin. 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 ¡Gracias!